Hola Géminis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de esta semana. Géminis, espero que estés súper bien, gracias a mí por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean buenas noticias, buenos augurios. Y recuerda Géminis que esto es muy general y en el caso de que no te esté aplicando, es dar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Vamos allá Géminis. Empezamos, bueno, me inicias tú, tu energía, esta lectura, un caballero de espadas, la carta de la torre, el siete de oros, el cuatro de copas y el seis de oros. Fíjate que bien, signo de Géminis, vamos allá, empezamos por un caballero de espadas y el caballero de espadas habla de comunicaciones, no son ni buenas ni malas, sencillamente son comunicaciones, por lo tanto estás muy comunicativo, es verdad que se te ve con una energía impulsiva de abrir la boca y soltar muchas cosas porque a lo mejor necesitas quitártelas de encima. El caballero de espadas para mí, para mí es el justiciero, es la persona que no acepta injusticias, es una persona, por ejemplo, que está en la caja de un súper y hay alguien que, bueno, que se está burlando, que está siendo injusto con una persona, no te preocupes, que Géminis habla, Géminis habla o sencillamente hace un gesto para dejar ver que hoy hay que parar el carro, ¿vale? Una energía bastante buena, pero es que claro que tenemos aquí la carta de la torre, tu comunicación, tu movimiento va a causar aquí un echar un vistazo a la realidad como es, signo de Géminis, tú sabes que estás viviendo en una situación que quizá su base no es muy sólida, o que sencillamente pues como que hay cosas que arreglar, pues resulta que toda la situación se tiene que arreglar, la carta de la torre es un cambio de planes, que más que nada para mí también es un, cuando una persona muchas veces quiere creer lo que no es, estoy viendo señales, estoy viendo muchas cosas, pero que quiero creer en eso, elijo creer en eso porque a lo mejor quiero que se me cumplan ciertas expectativas, he esperado demasiado porque te he dado la oportunidad, te he dado esto y lo otro, pero no te veo aquí aguantar más esto. La carta del 7 de oro, signo de Géminis, que para algunos a lo mejor también estáis visitando, de repente vas a recibir una comunicación rápida que tienes que acudir a tal sitio, que ya tienes aquí los resultados, por ejemplo, de tus analíticas y que tienes que ir rápido a recogerlas, que ya tienes hora con un gestor, con el banco, con lo que sea. El 7 de oro nos habla, signo de Géminis, que a lo mejor tú te esperabas un cambio radical que lo iba a cambiar todo, todo, todo junto y te está diciendo que no, que espérate todavía porque este 7 de oro es el que observa la cosecha que está obteniendo, pero que nos está quedando bien a gusto. También dice, claro, si no hay de otra, se aguanta en esta situación con mucha paciencia, lo que es la buena actitud. Ya sé que a Géminis no le hace mucha gracia a Géminis esperar, pero bueno, mientras tú no sepas esperar, te lo digo porque es así, siempre se te van a venir situaciones que van a necesitar de que te trabajes un poquito esa paciencia que es el disfrutar del tiempo del aquí y el ahora mientras esto se está dando. Porque ya lo he dicho muchas veces, el disfrutar es estar recibiendo con el gota a gota eso, hasta que llega en su totalidad. Mientras tú no disfrutas, no descansas, no haces un rato, que no estás viviendo de un rato agradable con tus hijos, entonces pues eso no está llegando. Bueno, yo es que sabe mal decir estas cosas, pero es que es así. Una vez que lo sabes, pues ya, ya, ya cambias las cosas. Tienes aquí una creencia firme, signo de Géminis, y esta semana se viene abajo, se viene abajo, ¿vale? Por lo tanto, no sé, esto a lo mejor que creías que algo no se iba a dar y se está dando. Un 4 de copas, signo de Géminis, o se está hablando de esa persona que se está fijando, fíjate, como este 7 de oros por creencias, se está enfocando en lo que no le gusta, y este 4 de copas de manera emocional y de manera visual, que viene a ser justamente la energía de Géminis, lo que quiero y lo que tengo. Lo que quiero, un 4 de copas, que esta persona de aquí se está fijando en la situación como es, y lo que está obteniendo también de manera así material. Lo que estoy obteniendo tampoco es que me gusta mucho. Y esto es lo que viene a ser un 4 de copas, una copa que se te está dando, que se te está regalando, típico de una torre cuando se va, te aporta algo, pero tú aquí no lo estás viendo porque te estás enfocando en la carencia. Yo sé que es fácil hablar, yo lo sé, pero vamos a intentar enfocarnos en las cosas que sí que funcionan. El 4 de copas te está diciendo que por creencia, por tu manera de verlo, como tú quieras llamarlo, mucho cuidado con que tú estés rompiendo con la situación, pero que no estás cambiando nada. Muchas veces aquello de, voy a, por ejemplo, voy a romper con una relación porque sé que me merezco mucho más, pero me estoy fijando en lo poquito que he recibido. Pero al mismo rato, si se me viene a alguien, no, porque claro, es que yo es que valgo mucho, no sé qué, pero es que no haces nada, que deje ver que tú, que sí, que vales mucho. No disfrutas de tu vida, no sales, no te maquillas, bueno, seas hombre o mujer, este tipo de cosas, ¿vale? Te están pidiendo a gritos que te hagas, que pares un rato, que eches el freno y que te observes. ¿Qué estoy haciendo que no me está aportando a eso? ¿Qué estoy haciendo? Es que me da la sensación de que es una semana muy rápida y toda la rapideza la estás viviendo en tu mente, ¿vale? Un 6 de oros nos está hablando del equilibrio que se obtiene en esta situación. Esto está bastante bien. La carta del 6 de oros para mí es una mejoría en la economía, es un recuperar de cierto dinero que es tuyo, pero que también es una energía de honestidad, de una persona que está siendo justa consigo misma y se está haciendo la pregunta esta de manera honesta. De verdad, estoy haciendo lo correcto para que me lleve a eso. De verdad, estoy siendo justo con mi hijo, conmigo misma, conmigo... Y este tipo de cosas. Por lo tanto, es una energía fantástica. Signo de Gemini. Si hablamos aquí de la salud, cuidado con las caídas tontas, ¿vale? Y te veo un poquito desganado, ¿vale? Desganado por lo que sea por la luna, porque hace un tiempo así, no sé, raro, pero que eso te está regalando algo. Que te quedes en casa, por ejemplo, que abras Google y que te leas ese artículo, que busques cómo hacer esto. Pero algo aquí que ya existe, que ya existe, es la actualidad. Signo de Gemini. También hay que beber agua en estos días. Para estas cosas el médico, pero bueno, quedo con las caídas tontas, ¿eh? Por descuido. Si hablamos aquí del dinero, estás obteniendo un dinero que tú no creías al mejor que lo ibas a recibir. Estás al mejor, te estás fijando en el futuro y no estás disfrutando del aquí y el ahora, pero que sí que lo estás recibiendo. Vamos a ver el consejito del Avalon que te dice, te ha quedado la cartita esta y te está diciendo que la luz que tú estás buscando ya está en ti. Eso que tú estás buscando, no sé, la salud, esa abundancia, esta claridad, este bienestar, ya está en ti. Que sigas esas cosas que le dan esa paz a tu alma. Es lo que te he dicho desde el principio. Mira, signo de Gemini es que claro, las cosas se explican, pero cada uno lo capta, las llega a captar a su manera. Y como digo siempre en mi canal, que yo digo las cosas como yo las veo que funcionan. Yo he decidido hace mucho tiempo, no voy a fluir de manera así vamos a fluir. Es que fluimos todo el tiempo, que no te mientan. Fluimos todo el tiempo, mientras tú estás vivo, mientras tú estás emitiendo, estás fluyendo. Pero ¿cómo fluimos? Tus energías aquí, para serte sincera, y discúlpame, no fluyen de manera alta. Ya sea, como te he dicho antes, por el tiempo, por lo que sea. El fluir es el disfrutar, es el voy a fluir de manera, vamos a decir, alta. Es mientras estoy en la cocina, por ejemplo, voy a escuchar algo que me vaya a aportar esta buena vibra. Voy a escuchar a alguien hablando, dando un discurso como si son de cuatro minutos. ¿Por qué fluimos? Yo he llegado en mi vida, así, en mi vida, he llegado a la conclusión de que no me voy a quedar yo esperando a que se dé eso que yo he pedido. Porque es que lo he visto clarísimo, mientras yo disfruto de mi vida día a día, ya estoy recibiendo eso. Hasta que se manifiesta. Y va a pasar algo que me saque de ese camino. No pasa nada, yo lo observo y anda ya, hombre. Yo voy a seguir recibiendo eso que he pedido poco a poco, hasta que se dé en su totalidad. ¿Vale? Porque si no, después empiezan a pasar estas cosas de la torre. Y yo no, por favor, ya no. Ya estamos aquí con tanta torre desde hace dos años y pico. No, gracias. Vamos a ver unas cartitas del oráculo, signo de Géminis. Te han quedado cuatro y cuatro vamos a tener. La primera carta es el error. La duda, iniciación y una mujer. ¿Vale? Vamos allá, signo de Géminis. Empezamos por la carta del error. ¿Vale? Puede que tú llegues a considerar que esta semana estás cometiendo un error o que hay un error que se está cometiendo a tu alrededor. Pero yo creo que es un poquito, como te he dicho antes, la creencia tuya que tú quieres comenzar algo, que tú quieres hacer algo con tu vida, quieres iniciar algo. Y que, signo de Géminis, puede que una vez que estás ya en esa sala de fiesta nueva y digas, ¿será correcto que esté yo aquí? ¿Será que he hecho lo correcto? ¿Será que este es mi lugar? Estás en una tierra muy fértil, signo de Géminis. Así que aprovechala. Cuidado con lo que tú llegas a plantar ahí. Si tú vas a plantar una duda, siempre se va a repetir algo, ¿vale? Si tú vas a plantar confianza, decisión y todo este tipo de cosas, va a haber una iniciación siempre, un inicio bastante bueno. Comienzos, llamadas. Aquí me hablan de una mujer. Una mujer que a lo mejor te está aportando cierta ayuda. Una mujer que te está aportando, te está devolviendo algún dinero. Una mujer tiene que ver con este comienzo, como si es tu hija. ¿Vale? Así que signo de Géminis, vamos a intentar enfocar las cosas desde otro punto. No lo dudes, es normal, es humano, es de humano dudar, pero no te me duermas en la duda. Ya el cuatro de copas muchas veces nos habla de una persona que hace mucho tiempo con la que hablas ya sea por A o por B y que se está volviendo a comunicar contigo para ayudarte, ¿vale? Como si es algo, algún tipo de revelación o de una palabra que tú necesitas escuchar para que te dé. Este empujón. Géminis, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.